Hola a todo el mundo, mi nombre es Eneko Madinabeitia, soy profesor de cocina y pastelería del Centro Integrado Burlada, FP. Estamos aquí porque me han comentado que con esto del confinamiento podemos hacernos unos vermous en casa buenos, diferentes, simpáticos. Y bueno, con producto de aquí, ¿no? Que es lo que interesa. Entonces bueno, vamos a hacer dos elaboraciones para comer, una para beber, un cóctel de cava y luego vamos a hacer unas elaboraciones también para hacer con niños, ¿vale? Entonces nada, sin más vamos a empezar. En el primer plato todo lo que vamos a hacer es unas alcachofas fritas con una crema de queso. Entonces para eso, lo primero, porque esto hay que hacerlo con directo, he cogido una nata fresca aquí buenísima del señor Sarria y la vamos a poner a calentar. Ahí está. Mientras tanto, es importante, vamos a rallar el queso, que esto nos va a costar un ratito. Entonces nos ponemos y ya está, queso roncal, ¿vale? El de roncal es maravilloso. Además es que le va súper bien, ya vais a ver. Es un plato que está hecho para los que les gusta la alcachofa y sobre todo para los que no les gusta la alcachofa. Así que venga, vamos allá. Rallamos tranquilamente. Cantidad, pues más o menos a partes iguales, ¿eh? Sería lo óptimo. Bueno, pues mientras esto va calentando, luego incorporaremos el queso y trituraremos con la batidora para que se nos quede una crema bien fina. Mientras tanto, vamos a hacer las alcachofas. Ya vais a ver que esto no tiene nada, súper sencillo. Y digo que es el que no le gustan las alcachofas, porque bueno, ya sabéis que las alcachofas también tienen sus detractores. También igual por experiencias pasadas, porque es un sabor que, bueno, pues al principio puede que resulte un poco extraño. Pero de esta manera fritas quedan súper bien. Gustan a los niños, gustan a los mayores y, como os digo, hasta a los que no os gustan. Vale. ¿Cómo tenemos que proceder? Se limpia exactamente igual que siempre. Cortamos un poquito el rabito. Vamos a ir quitando las hojas exteriores. Hasta que veamos. Normalmente de la alcachofa solemos comer de la mitad hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que encontrar amarillo de la mitad hacia abajo. Vale. Y ahora, una vez que ya la tenemos, vamos a ir limpiando toda esta parte. Si tienes los guantes, mejor, porque ya sabéis que se oxidan las manos y se quedan luego bien negras. Pero bueno. Bien. Ya tenemos. Y cortaríamos por aquí. Yo las voy a freír, las voy a partir en seis trozos, como si fuesen gajos. Pero vamos, lo podéis hacer en láminas, como queráis. Mientras se va calentando, voy a ir limpiando el resto de alcachofas. No le echo ahí el queso, porque si lo echamos en el fuego, corremos el peligro de que también se nos corte, por el exceso de calor. Lo mejor es, ahora que está súper caliente, lo meteremos en un vaso de batidora y le damos. Pero mientras, me vais a permitir que termine de hacer las alcachofas. Lo que os decía es que es importante, a la hora de hacer la fritura, es importante que el aceite esté caliente, porque si está demasiado frío cuando echemos la alcachofa, va a empezar a absorber y va a ser demasiado fuerte. Bueno, utiliza un aceite virgen extra de Navarra. Para fritura sí que os aconsejo que sea virgen extra, en lugar de virgen solo, porque tiene el virgen solo más intenso de sabor y nos puede adulterar un poquito el sabor original. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Partimos así a la mitad y ahora partimos a bajos. Uno y dos. Vamos a ver. Perfecto. Le bajamos el fuego al mínimo y vamos a ir echando las alcachofas. ¿Veis? Puede parecer que está muy fuerte, pero es mejor que esté primero fuerte y luego bajarle un poco la temperatura. Al ir echando las alcachofas lo vamos a ir haciendo. Y sobre todo, yo no os recomiendo que la cozáis con una pelota de harina en el caldo. Hay gente, es un saber popular de hace unos años, pero no es necesario. Incluso si tú tienes el agua hirviendo aquí y vas pelando a las alcachofas y las vas echando conforme las vas terminando, tienes más que suficiente. Muy bien. Bueno, pues esto está al mínimo. Unas ya se han empezado a dorar, otras no, claro, las últimas que hemos echado. Lo vamos a ir dejando aquí, que se vaya haciendo a fuego suave. ¿Veis? Ya tiene suficiente temperatura para la fritura. Ya está bien. Y vámonos con la nata. Entonces, queso. Que está bien triturado, bien rallado. Queso. Nata. Y triturar. De esta manera, por efecto del calor se funde y con la emulsión que le damos con el movimiento mecánico conseguimos que se integre bien. Y ahora tenemos una crema lisa y ligera, que tendrá todo el sabor. Vale. Bien, este plato, una de las cosas que tiene es que, bueno, ya sabéis todos que la alcachofa tiene esa particularidad que te tunea un poco, te adultera las papilas gustativas, te las satura. Y entonces tú, después de comer la alcachofa, bebes agua y resulta que está dulce, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una especie de juego, porque le vamos a meter un toque dulce, le vamos a meter el salado de la crema de queso y le vamos a meter el amargor de la propia alcachofa. Entonces vamos a hacer un juego ahí simpático, que luego con el vermouth, con el cóctel que vamos a hacer, ya vais a ver que va a quedar maravilloso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser mermelada de tomate con vainilla, de la marca Aydin, que la he visto y seguro que está estupenda. Y con esto haremos un juego, ¿vale? He cogido la de tomate porque seguramente estará mucho menos dulce que otras, porque tampoco es plan de que todo sea dulce y sepa azúcar, ¿eh? Entonces, esta mermelada es de tomate y vainilla. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser secarla, vamos a darle gusto, un toque astringente siendo dulce, le vamos a dar un toque astringente con la pimienta negra. Bien, lo que os decía, pimienta, ahí, como si no hubiese un mañana. Como es tan dulce, no le va a pasar absolutamente nada, ¿eh? No se va a pasar. Bien, y ya lo tenemos aquí preparado para luego emplatar. Y esta alcachofa, pues ya está. Muy bien. Movemos bien, para que se absorba bien todo el aceite, el exceso de aceite. Mijaros, ¿eh? Y con un poquito de sal. Sazonamos bien. He cogido esta flor de sal que le va bastante bien, ¿eh? Ya vais a ver qué bien. Le damos ahí y ponemos nuestra crema de queso. Y vamos a ir disponiendo nuestras alcachofitas. Y ahora, con nuestro biberón, dos opciones. O cogemos y empezamos a echar así por encima, o a todas, o si no, por si acaso hay gente que no le gusta, vamos haciendo unos puntos alrededor. Y el que quiera que moje, y el que no, pues no. Y así podéis jugar y combinar entre una y otra, ¿vale? Ya probaréis a ver qué tal. Venga. Siguiente pincho. Este está bien porque no vamos a cocinar prácticamente nada. Vamos allá. Pato. Confí de pato. Unos maíces. Mango. Y vamos a ver una cebollita. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Venga. Muy bien. Por un lado. Tenemos aquí un poco de cebolla. Deshacemos un poco los aritos, intentando que no se rompan. Enharinaremos. Haremos una especie de barrillo. Y freír. Vale, ahí, que se nos vaya haciendo. Perfecto. Un mango que esté madurito. Para que esté maduro tenéis simplemente que presionar un poquito con las yemas de los dedos. Y que esté, que notéis que se hunde un poquito. Igual que el aguacate. Vale, entonces pelamos el mango. Vale, con esto vamos a hacer unos bastones y unos dados. Porque tampoco sabemos muy bien todavía cómo va a quedar. Así que por un lado hacemos unos bastones. Y unos dados, para por si acaso. Muy bien. Siguiente. El pato. Bueno, el confinio del pato es, ya sabéis, para los patos que se utilizan para elaborar foie. Una vez que ya están muertos. A ver. Vamos a ver. Venga. Bien, como os he dicho, vamos a echarle un pelín de harina a la cebolla. El tema es darle un pequeño toque. Crujiente al plato, aparte de lo que vaya a ser ya del propio pan. Ahí lo tenemos. Bien, volvemos a poner a calentar el aceite. Porque aquí haremos los aros de cebolla y también la tostada de pan. Para la tostada vamos a intentar hacerla más alargada que transversal. Vamos a intentar hacerla un poco longitudinal para que sea lo más larga posible. Bien, ¿por qué lo cortamos a lo largo? Porque así es mucho mejor. Tiene más superficie y que es más estrecho. Entonces es más fácil y más sencillo de comer. Bien, entonces tú, como te los comes, tienes que comer en tres o cuatro mordiscos. A cada mordisco le asignas, si el hilo conductor en este caso va a ser el pato. Podemos hacerlo. Vamos a intentar hacer diferentes matices para cada mordisco. De manera que yo empiece con una parte muy salada y conforme vaya avanzando, me vaya saliendo diferentes matices del mismo pato. ¿Vale? Y vamos a echar la cebollita en un lado. Para que se nos vaya friendo. Tranquilamente. Ahí voy. Y por otro lado, vamos a freír uno de estos. Vamos a tener uno frito y otro sin freír. Para que veamos la diferencia de uno y otro. Venga, un pan frito y los aritos de cebolla. Ahí queda. Más suave el fuego, no puede estar tan fuerte. Se me ha hecho en un minuto, eso no está bien. Vamos a utilizar este platito para utilizar los pinchos. Y comenzamos. Y nada, aquí sin más vamos a ir poniendo ahora el pato. Vamos a ir colocando pequeños trocillos de mango. Uno lo vamos a hacer con todo junto. Y este lo vamos a hacer jugando. Lo vamos a hacer en tres fases para que veáis lo que os quiero decir. Bien, ahora vamos con los maices. Para que no estén enteros, los vamos a romper un poco. Bien, y lo vamos a ir colocando por todo. Ahí está. Sin embargo, este se lo vamos a poner solo al principio. Porque hemos dicho que nos va a ir por fases. Tenemos estas confituras que he cogido. Vamos a poner la de manzana. A este se la vamos a colocar por todo, tal y como todo lo demás. Y a este se lo vamos a poner todo aquí al final. No en un bolo, sino bueno. Bueno, esto también como queráis. Uno, dos y tres. Muy bien. Ya solo nos falta el toque verde. Se lo vamos a poner con un poquito de perejil rizado. Y ya para terminar y terminar de darle ya el volumen que queríamos, vamos a coger los aros de cebolla. ¿Vale? Y la cebolla nos va a servir también de hilo conductor para todas las elaboraciones. Porque nos va bien con el maíz, nos va bien con el mango y nos va bien con la mermelada. Vale, entonces tenemos dos diferentes. En este tenemos todo mezclado. Tenemos el mango en todo, la compota de manzana en todo, el alo de cebolla en todo. Sin embargo, este sí que nos lo podemos comer por fases. ¿Y cómo empezaríamos? Pues podríamos empezar, por ejemplo, por el maíz, que va a ser esta parte salada, desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos un segundo mordisco que es de pato, mango y de cebolla. Y el último mordisco que tendríamos es la mermelada de manzana, que sería como para terminar con ese toque dulce. Y así tenemos dos maneras de hacer un pincho, pero bueno, en uno que se disfruta un poquito más o es más simpático y otro que es ya casi como para comer con más ansiedad. Pero bueno, espero que os haya gustado.